Buenos días, siendo el asunto, con 21 minutos damos inicio a la sesión de los 78 de la Comisión del Dice de Cine y Patrimonio. Le damos la bienvenida aquí a la compañía de Chacho, que se está quedando nuevamente aquí a los trabajos del Ayuntamiento. Y tenemos el asunto de la voz al 22 de Chacho, que va a ser el presidente de la Comisión. Bien, pues entonces realizo el registro de asistencia. Marilena Lema Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús González. Miriam Guadalupe González González, también en Custodicón. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Recoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Ahorita no, no estamos si se van a incorporar. Le informo que hoy en día estamos cuatro de los siete integrantes de la Comisión. Ahorita tenemos un poco. El siguiente punto es la propuesta del orden del día y su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de los ciudadanos Salvador Hernández Celillo y Gabriel Arrozco Flores, su carácter, encargado de la CIE de Desarrollo Municipal y jefe de ingresos respectivamente, para que se analice, así como su posterior aprobación a compra de nuevos estacionómetros digitales para los más centro de esta ciudad. Punto número cuatro. Solicitud por parte de Salvador Hernández Celillo, encargado de la CIE de Desarrollo Municipal, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos veintidós millones de sietecientos doventa y cuatro mil setecientos ochenta y cinco puntos y seiscientos trescientos veinticinco millones quince mil cuatrocientos veintiuno de los cincuenta y seis. Punto número cinco. Solicitud por parte de Ciudadanos Salvador Hernández Celillo, encargado de la CIE de Desarrollo Municipal, para que se aprueben los ajustes presupuestales mismos que se anexan al presente. Punto número 6. Solicito por parte de Ciudadanos Salvador Hernández Celillo, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se aprueben las transferencias presupuestales, las cuales se anexan antecedentes. Punto número 7. Solicito por parte de Ciudadanos Salvador Hernández Celillo, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se autorice el estudio de la estructura y sus prácticas, por la cantidad de hasta 20 mil pesos, del inmunidad de la Primaria de la U. Padilla, ubicada por la calle Justina Vida, número 2,129 de esta ciudad. Punto número 8. Solicito por parte de Ciudadanos Víctor Manuel Maciel Padilla, Diego Padilla Sánchez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Influencia de los Ingenieros Civiles de Jalisco, y presidente del Colegio de Arquitectos de Los Altos de Jalisco, respectivamente, para que se apruebe la ratificación del Acuerdo de Ayuntamiento 864-217-2009, de fecha 12 de noviembre de 2008. Punto número 9. Punto varios. Punto número 10. La ciudad. Si se está de acuerdo con el orden del día, a favor de muchas tardes, yo le informo que se encuentran con nosotros el ciudadano Salvador Hernández Celillo, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, el ciudadano Atamanzo Ramírez Torres, el jefe de ingresos, y la licenciada Alejandra García, oficial de la CIE de Tesorero Municipal. El punto número 3. Que se vea la solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Celillo y Gabriel Orozco Flores, en su carácter, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, el jefe de ingresos, para que se analice, así como su posterior aprobación, la jota de nuevos estacionómetros digitales para la zona centro de esta ciudad. Gracias. 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 Es un tema desde que finales del año pasado se vienen propagando. Gracias. 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 con recursos 101 para adaptar los recursos suficientes a todos los medicamentos y a gestiones superáviles de los centros públicos aquí fue una área que se la propone si, si se la propone en el que se le pudo asignar en el presupuesto y la mantenida a la gestión de la vida bueno, nos vamos a solicitar un poquito como a partir de a julio que ya nos juntaremos un presupuesto para los meses de la iniciativa los meses de octubre no tienen siempre no, estos no se tocan ya por respeto a la cita y dos mil millones cuatrocientos mil pesos son para el año dos meses no, para este septiembre la primera julio, julio a dos septiembre la fecha de la entera del programa municipal por la cantidad de cuatro mil millones cuatrocientos no vemos la cantidad de las cosas de los combustibles el proyecto de los combustibles está en el septiembre de dos meses la fecha de la ciudad de las tres mil millones trescientos mil pesos y se verá con el resultado de ese combustible ¿qué estamos haciendo? una relación de combustible para el combustible y más allá de tener una transferencia hicimos un movimiento de transferencia para defender recursos para el combustible ellos traen una economía creo que es el combustible para la seguridad pública pero no es un recurso diferente no lo podemos utilizar para el combustible del precio de los vehículos ¿qué hicimos? esa economía la mandamos para el pago de la regla es que vamos a dar con ese recurso el pago de la regla de quitarnos recursos propios y lo mandamos a conseguir hicimos ese movimiento para poder dar esas suficiencias y transformar más en el sistema esa sería la de los nuevos recursos ¿qué es lo que se ha hecho? no se ha hecho nada más aquí en el distribución de los municipales y más que no se ve aquí pero supongo que es 2021-20 18-18-18-18 si es correcto ¿qué? 18-18-18 si como está en oscuro sale más oscuro más oscuro sí, es el celular y copia que se dan con la bolsa ahí y se aprecia y gas si es comparativo realmente si vemos con unos 2 años que se gastó mucho más y tenemos un número de gas de hecho se minimizaron mucho cuando se cuidó la parte del medicamento en farmacia pues obviamente si ustedes realizan la cantidad de rembolsos que decíamos antes teníamos alrededor de 30 rembolsos o 4 y 4 semanas y ahorita tengo escasos 2 cada 20 días tengo el medicamento no lo manejo en el cuadro básico la gente lo compra y pues todo entra a comisiones está todo muy amarrado y muy transparente la realidad de esta dependencia es un momento que la preparamos es un momento y progresivo un cambio entonces es nada más ponerlo a consideración si están de acuerdo con que se autoricen los ajustes presentados y el punto siguiente sería el punto 6 es la solicitud que hace el ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la sede de la sede para que se aprueben las transferencias presupuestarias los dedique ¿se va a dar transferencias y se acercan dentro del dinero y formen dentro del dinero y los servicios y muchas consejeras y los consejeras y los consejeras y los consejeras para la compra de tía hubo una duración de 50 mil alumnos los padres las tienen que dar ¿cómo llamarlo? para que crezcan que puedan ser instalados si son los campesinos entonces para cada transferencia hay un mapa pero que el día ha pasado no se ha ido con el trabajo no son los que les cobran si entregan una bolita de eso no se la mentiría es que yo fui porque aparte de un publicito de los poros que les da y me dijeron no 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 es decir vosotros o sea eso se muere si lo le hagas así aunque le pongas lo dejo o sea porque está pues es que se va a pierna para hacer los trasplantes necesarios para hacer el servicio por eso digo si los papás me juntan necesitamos a lo revés porque eso les lleva a dar un trabajo muchísimo trabajo para que sigan recibiendo porque eso no lo corresponde no pero por parte del gobierno del Estado cada de don realmente algo sí no sé si son psicológicas que son los acusados y la transferencia es muy poca para el Estado que está bien si no no el dinero no es mucho el trabajo la siguiente es una transferencia también para darles a sus servicios por eso no es para la compra de un tanque de una pipa de la pipa de 58 esa también quedó pendiente la compra el principio del año pasado es porque se presentó a finales del año hace la revisión cuando el producto eso es una empresa más caro porque el producto de la plata entonces se nos da el 10 mil para ajustar la compra entonces esa es la presión que está haciendo es el 110 mil en falta de los ganos son 10 mil son 10 mil le están agafando de los 3.82 de parte si terminas es por la cantidad de 110 mil para la decisión de material para dar mantenimiento al sistema de griego ese sistema de griego se da mantenimiento de una aplicada como es las armas grises se pican las hidroías y las estructuras entonces se da un mantenimiento y es para dar mantenimiento a todos los circuitos que se dan a griego o se dan a griego ¿está? ¿y lo puedes ver para conseguir todo el interés? no ¿en dónde está ese? está en todos los parques de Coloxio porque me ha conocido si me ha dicho a mi canal y yo no dije por la parte de la la otra ahí en González Carlicerico González Carlicerico y la otra ¿cómo es por ahí? ¿cómo es por ahí? sí, no pero si te están secos porque no ha sido la adecuada pero ya se ha puesto ¿no? sí, no no ¿Y eso es verlo bien con tiempo? Porque una que se descomponga dando la maturita, no, deja que el delocalismo, aparte de que el delitario y el éxito de lo que estamos haciendo es como eso. Si el estilo que se le dice al ingeniero de la historia con Osvaldo fue que viera qué maquina... A mí me gustaría que el taller metálico le metiera mano a eso. Exacto, o sea que buscan a alguien, buscan una máquina especializada. Preguntarle a la misma gente que tiene esa maquinaria a dónde requiere. Porque dice Pachito, ahora con Osvaldo, que esa máquina no va a ir con el procedimiento ordinario de requisitos que hay en el taller, sino que va a ir con... Ya la propuesta aquí, lo menciono ahorita para que os comento, que Pachito tenga la facultad ya con un taller, que diga que así fue, ahora con Osvaldo, esta máquina no va a andar contigo al preventivo, se va a ir con un taller directo, y desde aquí se lo dice que al taller lo ha traducido. Hay que volver con la cama, que se va a llegar con la cama para que esté... Yo la depresión que dice alguien que puede quedar apuntando, pero no va a andar contigo. O sea, tú facilítame. Y todo el proceso. Todo el proceso, para que se vaya a un taller directo. De hecho, este señor ya se comunicó con las personas, así no se quedan para que la estación es muy importante. Se está por llegar a ir un alitamento de esa máquina. Sí. Y está por llegar a traigo. Ajá. Yo no creo que eso es, porque le pasa un alitamento, y ese alitamento le va a trabajar todavía mismo. No, mucho mejor. Sí. Sí, no, no. Y a mí sí me gustaría que cuando tengan un siemprecito, sirvieran una preventiva. Sí, porque si no... Porque el día donde nos pensábamos que iba a aplicar algo, por las horas que se están trabajando diario, lo que ya se te veían trabajando acá en el rancho. Ajá. Para lo que le hemos estado trabajando nosotros, a mí sí me gustaría que preventivamente se le diera una checadita, para que es más fácil, ahora ya que ya están pillando, en cuestión de 10, 20 minutos, lo repara, que te pruebe o algo, y... Ahí, pues... Que ha corregido el rancho. Si sabe la dinámica, la Presidenta López se constituye una cámara que no ha estado entregada. Eso se está ahorrando cerca de 8 mil pesos para estar manteniendo de un punto a otro. Y hay que solicitar a mí con la regada, nos decían que estaba parada. Sí, estaba parada. Entonces, ahorita está prestada la cámara con la que se está mojando. Unos, en el principio también, unas personas que prestaban, y siguen prestando el libro. Sí. O sea, ese... Pero ese también hay que comprarlo. El rodillo, todo eso. El rodillo, un parquete, ojalá ahí se pudiera, con todos estos ajustes, en los próximos meses, si se comprara la fresa, ¿verdad?, pudiéramos ingresar a otras calles donde se puede hacer la mamá en doblado que no se mueve, porque hay que fresar y demás. Pero ahorita sí quería comentar eso, porque ahí sí tendría que ser una asignación a un taller y la máquina entre a ese taller y salta de ese taller. No de municipal. No. No, no. No, no por las otras. No, no. El plan no está limpio. Sí. Hay más o menos. ¿Verdad? No, no. Déjenme comentar más para... Para ellos, tenemos que generar economías para equipar el área de obra pública. Porque la verdad, el área de obra pública, si tuviera dos, también dos, se habría, en lugar de estar, sin las obras... Pero fíjate, déjenme decirles, todo está en las manos. Cuando estaba con don Miguel, era churro, teníamos toda la maquinaria. Nosotros hacíamos obras. Sí. Bastantes. Bastantes. La calidad, yo ya no lo dejé. Es una obra... ¿Dónde está? Ahí la vimos. Toda esa maquinaria, ¿dónde está? ¿Quién se la comió? No lo voy a dormir. No lo voy a dormir. Es que, si no le tenemos... si no le tenemos... Sí, sí, sí. Son millones de pesos. Y, ¿Quién preguntarle, en paz, es casi cero euros, que, por lo menos, se compró una máquina de dos millones y tantos de pesos, grandísimas, a la máquina, para la obra, que es... ¿No? Fue una... no sé si lo conocen, ¿no? O sea, que se compró. Y te las aseguro, que están ahí, tiradas, como las que mandé, a ver, que fue una problemática, de nuevo, lo que me hicieron ahí, a ver, sesiones, es una máquina que se comparte, sesiones de pesos, por doscientos mil pesos, luego cuatro años, para nada, no se marcha. La Comarcio. La Comarcio. La Comarcio, creo que va a ser así, es una Comarcio. Sí, en el cuadrado, y yo me amache, y la arreglan, ni ve, ¿qué es? Me vale. ¿Tiene la Comarcio? No. Eso es lo que sale, le va a ser ahora. No, 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 y ya alcanzamos a comprar otra y estamos hablando de buenas tardes, ¿no? Sí, se está hablando, se va por cobrero, por cierto, se va por medio, lo que pasa es que también tiene que haber tomadas, y se va por poner a compra del rodillo, a través de la 823 con las economías, y ayer subimos la sesión del 15 de julio para que ya se encuentren con el rodillo, y las economías se hacen tener para una fresadora, y el habitamento que viene, el habitamento que van a hacer, se van a recuperar, ya no van a recuperar, porque ya se remite, la gestión que ya conozco. Bueno, eso siempre va a ser mucho, la presidencia de ciclo nominal y vehículos para vender 350 mil pesos, que es también detallé, hay cambios en varias partidas para señalar el presupuesto del 155 al 157. Aquí esta fue, precisamente para el pago de la maquillada que estaba teniendo, que es la puerta de la maquillada que estaba teniendo, para poder cubrir la solicitud a los costados. La siguiente, la presidencia de 113 de servicios generales, con 16 mil pesos, eso es para que la necesidad de los costados para los mantenimientos de la maquillada de santería. Es reducido a la patina 249 de compra de pintura, de 15 mil pesos, a la 243 de cada día, 7 mil pesos, y a la patina 247, que nos debería tener que conseguir, y mandarle a la 247 que son los patálicos, y a la 248 que son santería, para los trabajos de esa maquillada de santería. de hecho, o sea, o sea, o sea, que son los más comunes. Javier, no está en la casa. No, no, Yo, ya decía nada de las paredes. No, 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 Javier, no. Pero, y ayer ya hablas, en el 1100, todos se tienen esa persona, en el 1100. Y, ahí, arregló todo lo que se estaba teniendo. No, pero, los nueve se hizo. arregló barcos, arregló barcos, arregló barcos, arregló barcos. Los hicieron todos los nueve. Sí, están en el terreno de mí mismo, sí. Pero, pásate cada dependencia, a cada, si, a todos los muebles. y y y eso no te fijas una parecía vintage, contabilidad ¿tenían? y ahorita tienen mobiliario de que gracias a que las oficinas son una conocidificatura oficial, se están más pequeños, están más amplias ¿sabes? pues acá tienen los contabilidad más actualizados se está organizando bien en oficinas es un tapato para cortar más pedidos ¿ahí tú? ¿y eso es fácil? es fácil porque ahí hay muchos puntos que no podemos dar al archivo donde hay un proceso de violencia de política pública y se nos va a poner nosotros vamos entonces los primeros que han se abrochó que se está cayendo la bola, la gran no hay mucho espacio y es que no se está cayendo y eso se está cayendo y mi respeto a tu vocabierta siguiente transferencia la 115 en informática por 120 mil pesos de la partida 3 de 39 perdón de la partida de la partida 515 a la partida 3 de 39 aquí quiero comentar que ustedes han aprobado en el mes de ferrero una transferencia o un ajuste por un millón de 150 mil pesos para lo que era todo el enlace de red de dos ciudades y de los procesos de discos y de su trabajo que se está continuando en esta sección resulta que de acuerdo a la asignación que le hicimos a las partidas a la partida 3 de 39 teníamos 400 mil pesos y a la 515 700 820 mil pesos pero resulta que al momento que el gobierno nos manda las cotizaciones se disparó para 3 de 39 por 120 mil pesos y distribuyó a la 515 sin embargo más de 1.300 1.100 mil pesos y a la 515 y a la 515 y a la 515 lo que estamos haciendo cambiando la partida que se dice en la 3 de 39 para poder pagar el compromedor su adhesivo con todo su trabajo que se dice a ver ¿cuál es más? a ver la 115 115 no bueno la 127 que no hay nota de 115 de comunicación social la siguiente es el patrimonio municipal por la que tiene 379 256 esto es para varias cuestiones una es el referente de placas de las unidades nuevas bueno si no me refiero para las cosas están de placas tapizado de sillas se recalce de la cima de levantamiento y hay muchas sillas de visita que están agarradas las tapisillas que le han comprado las aves que le han de sillas nuevas entonces ahora no también que no es mantenimiento es algo que no es te cuesta 100 pesos el tapizado y ya no es que no es la siguiente o no es cuando yo que no es otra silla entonces se le lleva un mantenimiento al tapizado y equipar con radios a los diálogos son las lindas pero si se ha borrado ya no no yo yo les dejo a veces son peligrosos porque cualquier recarga pero no es que hasta te recarga si se van a chingar a los de un lado son las que están presentados no sé pero si lo hemos acordado en su momento en su momento que autorizamos la que había dinero para no sé si lo hizo se le hacía otra cosa a eso porque no si lo hizo si lo hizo se le hacía otra cosa y equipar con radios con radios de realidad eso son en lugar de cobertas que están utilizando las que ya estaban ahí pero radios no se tenían y las cobertas de tu si tu utilizamos no son las que deben utilizar los códigos los códigos si no traigo los códigos de red en el caso de realidad no nos exigen los códigos pero los códigos tenemos ni modo de no utilizarlas los de verdad son los que lo teníamos y parece la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente es por la cantidad de 6 millones de pesos para darles y necesitas de los pasados para el pago de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad a complementar entonces si recuerden cuando se presentó lo de la familia ahí se mencionó que el área de la familia que estaba destinada para sus coronarios se estaba dejando de un recortado sin embargo ha habido necesidad de tratar personal de los de sus coronarios por aplicarlas este seguridad pública y otras otras cuestiones por todo el año de COVID tuve gente que por el decreto se fue a estancar a casa y pues por ejemplo en el área de intendencia me quedó menos de la mitad de personal y en algunos fueron vagos de las extras porque mucha gente no conoce las áreas y las que sí las conoce pero no vamos a tener internavales que no conocemos al 100% de la gente entonces la misma gente vagos de las extras en algunos este las ligadas por ejemplo que no se presupuestaron al 31 que se cerró el presupuesto a diciembre que se cerró el presupuesto se autorizó por acuerdo de alizamiento en la contratación de brigadistas y pues todas esas son 12 gentes se han implementado supernumerarios en por ejemplo en el servicio civil pero cada una de las áreas que se han contratado obviamente todos los supernumerarios que se han contratado tengo una notificación un oficio de cada área donde en algunas áreas me solicitan en el momento de que se los traigan el pensivo me dijeron las como los que tengo no hay nunca y las áreas que realmente van a necesitar como el caso del ministro civil que tiene dos supernumerarios extras está aquí la justificación que es válida ¿por qué? porque viene desde el gobierno del estado la solicitud y vamos a atrasarnos en la parte del sistema que se llama SIR que es el registro del sistema nacional de ejercicio de identidad donde todas las actas tienen que estar en su segundo 100% vitalizadas y por ejemplo cuando me lo solicitan llevaban un porcentaje de 10% porque lo hacían con el personal de barrio que tiene el hecho civil pero con lo de COVID igual no les dio los tiempos porque como eran cositas prácticamente no le ocupamos y se retrasó así que algunas de las contrataciones que se hicieron tienen su debido soporte y se contrató lo que se requería realmente si es necesario antes de eso hay algunos elementos de seguridad pública que se contrataron incluso tengo bajas de personal que de las delegaciones por ejemplo tuve una baja de una base y esa base obviamente a contratar o contrato como base contrato como supernumerario entonces las bajas de base me representan a mi educación supernumerario pero una economía en las bases ¿por qué? pues porque le he podido pagar como base a quien se fue pero contrato un supernumerario para tu libro que va a empezar con la con la antigüedad ¿no? entonces mi inspección por ejemplo es otra de las áreas que que se contrató más personal como de todavía que ya empecé con bajas ya este son hasta el granillo que dice la verdad de eso entonces ahorita de momento ya empecé con algunas igual como se esté comportando vemos y obviamente si contraté médicos que salieron en las especialidades y ahora pues son supernumerarios y entonces esas son yo tengo las bases presupuestadas de ellos pero yo no los puedo contratar como base entonces al momento que yo pido la nómina y pago yo los pago del presupuesto de supernumerarios porque es un supernumerario lo que tengo contratado tengo las economías en base de una bolsa a la otra de hecho las economías en fondos de ahorro porque no se paga como tal algo que yo también veo pues después de la administración la administración de los recursos no se está tocando el dinero de los tres últimos o sea no es porque lo más común sería como pasar algo que lo que le damos en la acudión son los tres últimos meses eso fue el acuerdo que se quedó con la secundaria así es no se está tocando y se está buscando por eso es un nuevo diciembre está salgado ahora ahí va la tarea no para nosotros en el sentido sino sino la administración que ingrese tendrá que tener un recurso porque está simplificando hasta lo que pasó en enero y el recurso que hubo para las tardes y todo tendrá que pasar a los ingresos los recursos llegan en enero conforme a lo que está dictado de alguna manera nosotros con el tesoro independientemente de los cargos de la administración tenemos que provisionar pagos de agilado pagos de vacíes cada mes que pase vemos que hay recuperación guarda 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 para que si hay un problema por ejemplo que se sube una manera de que no hubo los recursos estatales y federales que hagan la educación ese cargol estábamos como así dígate si no se hubiera hecho así los otros vieron todos los municipios ellos si te dieron ellos si te dieron a mi me hablaron porque me hablaron cuanto ocupan de anticipo un momento otro no ocupan y la mayoría de los municipios les fueron anticipos de participación hay que guardar las alarmas porque no sé como le haces cosas porque la gente está dando un parado aquí aquí me llaman la atención a la 133 y en la 133 otra vez lo que pasa es que el tipo de supernumerarios es la misma partida porque ahora es extraordinaria y entonces es un millón novecientos y si lo que traigo pagado lo que llevo pagado es todo 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 los pagos desde el primero de enero no no lo he explicado en el caso de por ejemplo yo pago horas extras de la fondo que es comentable en la comisión de administración de la fondo hace un se le paga se le paga horas extras sábado domingo obviamente no trabajan todos pero sábado domingo si no las sextas es doble y es un punto de trabajar aunque a veces se presupuestaron en un esquema donde se venía gastando al momento que nosotros ampliamos a las delegaciones más largos recorridos y demás pues si se vio impactado otra situación que yo observí que afectó en las horas extras es al momento de que nosotros empezamos a tener mitagra para el ochentor por el covid obviamente se vio retenido dentro de las extras no tan significativo pero por supuesto se vio revisando revisamos comitagras y demás firmas todo está sondentado si yo tengo cada nómina con su respectivo oficio respectiva revisión y son revisiones muy puntuales la gente que tengo es muy puntual para revisar revisa muy a detalle y igual para hacer los pagos así son igual tengo los reportes porque también que dentro de las horas extras entran días festivos que son la mayor carga de los de asejo porque ellos prácticamente solo descansan 25 de diciembre y 1 de enero seguridad pública tengo pagos de las extras y entonces es público ni el día del ayuntamiento ni el día del ayuntamiento ni el día solo son diez pero que es una guardia no lo que pasa es que no nos pasamos por el público habría que checar también porque ahí la con hace público ya hice una revisión exhaustiva y al final de cuentas yo ya chequé cómo solicitan las horas a quién me silen a las extras a qué lugares van qué rutas incluso chequé cada uno de los camiones que trae asignados de hecho para lo trae cómo maneja lo dejé contra ayer cuántas veces me cobraron si me cobraron nuevas extras y que lo cruzo que esas otras no estén cuando el camión estuvo en el taller he hecho observaciones a ver tu chofer trae este camión y ese camión estuvo en el taller lo mandé con este otro camión tengo ese cotejo sí a ese nivel sí entonces lo que está pagado y lo que no lo suba a condición suponía lo que está revisado y estoy firmando y estoy dando fe lo que no me guarda no me checa está en mesa y está en comisión para que usted no autorece entonces las horas extras pagadas al día de hoy estos son los reportes que me dan un ipad que son los oficiales tengo pagados testigos de supernumerarios testigos testigos de base las horas extras que más representan obviamente son en el caso de seguridad pública en el caso de retrocesión y disposición limpia que son las 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 sí o sí trabaja también igual a su público solamente descansa dos días al año en algún momento se pensó cuando hice el análisis ¿qué te parece? ¿qué pasaría si yo te contacto lo que son los servicios médicos? ahí que la gente se baje y le pago a esa persona pero al final de cuentas los camiones y las rutas no las conocen entonces era más paro más enredo y me salía más costoso y era cosas que no podemos pagar al final de cuentas las opciones que se necesitan son más camiones por donde los revistas porque ya regresamos parte financiera regresamos parte financiera regresamos todo y son más con ellos porque si tienen pero los que tienen se les compone no de los ahorros que se tienen y los camiones que tiene hace un público es lo mismo son camiones de su mayoría que son camiones ya reparados reparados y por ejemplo hoy llega mi cuadrilla llega a las 7 de la mañana la gente checa si el camino no funciona la gente espera hasta que lo repara no puedo regresar y decirle ah pero vienes a las 4 no puedo descone porque yo soy que no tengo el 20 entonces pues a su público al final de cuentas el análisis me da para que sea la puerta de camiones para poder de la gente de la gente de la gente de la gente no sé cuánto estamos hablando de puro acero público de puro acero público se lleva la mitad de los valores de las excesas de puro base son 520 de puro base son 525 mil si no la mayor parte de las horas se las lleva a ser público y añadiendole pues que ahora cuando le conviene por ejemplo el personal de inspección a pesar de que se duplicó no duplicar sino que se amplió la contratación de más inspectores esos inspectores tuvieron doble actividad porque era la urinaria pero aparte las indicaciones de la parte de la urinaria entonces no se les dio todas las quincenas pero si se les ocurrió en cabo una cédula cuando tuvieron que supervisar los comercios cuando las etiquetas cuando que la tuvieras que tuvieras el pie que tuvieras la bebida sanitaria porque si no se cerraba entonces eso me pidió que los turnos se extendieran y igual se les pagaron nuevas estas que no estaban contempladas con el caso de acero pero bien fundamentadas con mitáforas con horarios llevadas por la gente con el director y conectadas con la gráfica es que no me hiciste con él me quedo bien claro que con este dinero pudimos ver un problema y otra entonces o sea es cuando aquí se analiza aquí está pasando aquí un problema y yo no le siento a los imprimientos y yo ya me he sin análisis pero ya no le veo ya no le veo para los 40 y con partes y jardines pues igual con partes y jardines tienen que se ya se compró un material se compró un material para que haya nuestra pipa de ellos oye para profesor que si también es además el gobierno del estado nos mandó 20 ¿cómo todavía las sextas? si nos mandamos no tiene las sextas pero al equipo que traen que podemos eficientar no con ellos no tengo que no tengo que no 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 para ellos no para ellos no ellos no quieren las sextas para ellos y para educación y para la matrimonía no lo vengan porque ustedes ¿cómo no le vamos a hacer público son ¿cómo no le vamos a hacer público? ¿es de acuerdo el final que ya te sentimos? son los de recolección y disposición la primera 222 al primero de la segunda la última que me dice en el palet a la segunda de la mañana son 700 como 780 mil pesos un anzorno de de curva recolección y disposición más limpia más todo si se va como regalito a los 950 mil pesos solamente de toda la dependencia a su público y que ya no se le pagaron una acecha por ejemplo a antes se quedaban a hacer los contratos y demás no si no salen en el día y se llaman que no fueran si no se pagan y se regresan yo no acuerdo más que yo yo quiero preguntar al mundo esto y viene un año y les cobramos porque es la vacuna hay convenio ¿se supone que hay convenios? sí porque tenemos convenios que ya se abran para para las no aplicas y también son viviendas aquí hay la gente está quemando basura porque esteja también no sé que hay que tener la vacuna que se ha quemado la basura y pero me voy a fijar con las que traen ellos y se supone que ahorita ya tienen los negocios ahí se cobran los negocios pero las tiendas igual no te tocó un día no pero pero con lo lo reconozco porque se le está pasando a tu papá pero tenemos bancherías necesisísimos que no lo vamos a dejar pero si ya pasa el camión no 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 que no pase el camión no acá sí pasa pasa una vez cada banchería y les cobran habría que checar si es el el único que te digo o sea porque hay cosas que a lo mejor si no se los practican no se enteran hay convenios porque hay convenios y eso es una renovación para el municipio donde se acuerda y se implementa entonces sería cuestión de revisar si hay un convenio es por eso que se está cobrando porque si algún reporte que yo tenga de hacer público ayer de hoy no de hecho hemos mejorado mucho ahí con ese público en la acción y demás o sea yo te lo digo porque muchas veces el que no habla te no lo lee y el que no te no es mucho no lo entiende ¿no? si tú no te enteras nunca te vas a enterar o sea a lo mejor la gente no va a venir a decir que yo te quiero quemar la basura que va acá no te lo va a venir a decir porque es una puta quemar la basura y la gente está quemando por ahí yo le puedo pasar al señor Andrés Bautista para que no vea pero si no hay no se entiende de cuatro y vino con él o fe es otro tema pero de la revisión que eso es para que la base de camión y me dicen con él sin problema pero si pasa si lo dejamos lo dejamos como un corajito de tierra toda la necesidad de pobre que viven ahí y ahí lo compie de camión y un día no van a dejar la pico que les va a cobrar si vemos si vemos la basura nos vamos a visitar entonces la gente les va a quemar la basura porque también para el camino hasta José de Gracia hay una rancería que estaban aquí desde la carretera toda la basura si la gente estaba ahí toda la basura y la levantaba porque si yo ahorita sí ya sé qué número del lugar es a donde se va que corren esta banca porque por ejemplo me llegaba una hora esta de X día y yo decía ok a ver vente ya a ver este día dice que este camión se fue a con horas extras y las horas extras se están cobrando en la presidencial Guadalupe a ver vente al camión que trae en la presidencial Guadalupe por qué tuvieron que pasar por qué nos vueltas listo ok entonces sí aquí yo voy a hacer una aportación ayer estaba tratando en cambio de mi servidor el tamaño del municipio de Tefa y la cobertura de servicios que se están dando la población debería de ser conscientes del servicio que se otorga yo le di tres puntos de referencia una adulta se va a la clina a la colapinaje se va hasta tres palos colgando casi con Santa María del Valle son ocho kilómetros y medio después de Capilla si a mí conoces esta ruta la otra ruta que va al terrero no solo llega al terrero entonces se va del terrero pasa y le sigue hasta el puente que conecta a Cominandilla porque hasta ahí la que va por las hormigas para conectar a San Francisco la que va de Capilla de Vitillas sube hasta el enterrado después de la tercera y hasta allá se conecta la basura yo le decía yo Alejandro porque la cobertura del servicio somos muy dadas ha accedido muchísimos medios y nosotros como población es que la esquina para nosotros que estamos son urbana y fácil llevada pero no concientizamos que el muchacho que anda el vehículo que se tiene la ruta si se atrasó dos horas el camión anda ya somos molestos es que son pacientes que van a pasar a las seis es que la cobertura es inmenso el polígono de alcance que tiene que igual lo dejo en el sentido de que tenemos que crecer que TEPA no se reduce a lo que tenemos el servicio o sea la verdad TEPA en servicios está creciendo y se está dando el servicio o sea estos detalles de ver si se cobra no se cobra pero un mensaje es el servicio está llegando hay que verlo y checar pero hay una situación porque alguien pongo un servicio que se va a ver pero el servicio está llegando a Polanita es que fuera Polanita y te lava y ya te llegó la luz y ya tienes una lámpara ahí por ejemplo ya en el fondo en el grado afuera de la tiendita de Don Inés Casillas en paz descanse ya tiene una lámpara ahí ya tiene luz en esa lámpara no viene hace ahí medio que se puso una pero para las siete familias que viven hablando de donde está dentro ya la tienen y se viene ahí del lado entonces son detalles que los servicios están llegando y estamos hablando de una cobertura territorial enorme o sea TEPA yo la verdad ya que conozco dos o tres puntitos se da una cuenta de la población que viéssemos de conocer lo que y los de aquí del pueblo somos bien egoístas porque no tenemos conocimiento de donde anda como dice Luis Arturo fuera ah pero no me estoy conmigo de la basura y tiene ahí dos horas afuera de casa y si realmente esas dependencias se corrigieron mucho antes cuando recibimos recibimos dependencias operativas que la gente pagaba mucho o que la gente tenía muchas actas administrativas al día de hoy las incidencias por descuentos de faltas si yo creo que yo puedo demostrar los documentos teníamos altísimos altísimos al grado que la pasamos de sindicaturas y los procedimientos que se hicieron se les incrementaron los servicios incluso a los de base se volvió el cliente de base por lo normal trabajo y la gente que estamos incorporando que traes un perfil operativo que tenga ganas de trabajar que no tenga problemas de adicciones y entonces eso me permite obviamente que no falten las juntas vayan completas y por supuesto con las zonas están y ha sido un problema pero pues no ha habido para la compra de los camiones yo creo que hace público con la compra de camiones y contratar las cuadrillas podríamos bajar a la gente que le estamos pagando las entas uno a que les canse y dos porque pues sí trabajan y les pagas pero al final de cuentas pues un recurso humano está desgastado y así en ese sentido pues el insubrimiento de los incrementales del patrimonio en vehículos pues va a ser que analizamos todas estas que brindemos más atención y obviamente pues una mejor en nuestro piso por los tiempos pero pues si todo implementa analizar la forma en que estamos trabajando desde muchas administraciones a la fecha y que los cambios que se están dando a día de hoy porque quieren que replanteemos hablábamos por ejemplo del caso de parques y cabines es que entre madres y vamos a la instalación de super cabines no tengo gente obviamente los kilómetros de parques es una manera de los kilómetros que tienen cuántos tiene cada padrilla cuántos parques y a veces imagínate yo contrato cinco tengo que los operativos que tienen cinco para un parque ¿qué pasaría si yo tuviera un tractor y uno con una bolsita y nada más pasa el vehículo y lo levanta te vas ahorrando cuatro sueldos a futuro que estás hablando de ediciones que estás hablando de servicios médicos todos estos ahorros serán presentados en economías y es solamente cambiar la forma de administrar pero obviamente eso sale con los análisis bueno yo sé que este tema no está aquí ya no estamos como desviando son de servicios públicos principales pero en el tema de parques y cargames y todo eso público yo soy un muy político en la ciudad público por ejemplo es me da mucha tristeza ver y con ustedes también que desde las 6, 7 a veces de la noche el día anterior ya están las bolsas de basura en cada esquina una vez dije ya no quiero ver eso voy a agarrar otra ruta pero ya de acá para hacer la cruz pase por el centro la ciudad es muy bien y siempre lo he dicho y no me va a cansar este tema no solamente es un tema de gobierno es un tema de sociedad de gobierno exactamente nos guste o no hay horarios que pasan basura no puede ser todos los días porque como dice Luis Arturo el municipio está creciendo demasiado el servicio se da pero no se puede dar todos los días ¿qué más que suficiente un día si un día no con muchos dados? pues dicen cuando la cara se le coge dos meses a la semana y el tema es la bagaje y el tema es la basura ¿quién les concede nosotros hasta que no la gabe el del camión de basura ya no es conceder el gobierno es decir ¿dónde la vemos? ¿cómo me voy a desviar? es decir en la casa en tu casa es tu basura tú cuidas la isca así es por ejemplo ahí en la casa su casa sale llega como las 7 de la mañana un poquito antes se sale y se ponen las bolsas ahí en la esquina es un día pues un día semana antes nunca me encontré desde viernes tacho en la noche y en la mano pues ya no va a pasar hasta el lunes claro es un tema es un tema de todos y la única es las multas no es un tema hay a trabajar el preso público es fechón y vigilancia pero bueno es están buscando ese tema hay países ya que están dependiendo de la cantidad de basura que tú generes la cantidad de basura que se te permite yo te voy a recibir nada más tanta cantidad de basura tú arreglas que tú no le vas a cerro y ya tenemos que ver esas minas a bueno pues la siguiente la transferencia es el 24 pero se da un 24 para un congúnticos de pesos esa es la transferencia que le mencionaba hace rato para poder disponer recursos para el estado congúnticos en el año pasado el presupuesto de combustible fue de 22 millones de pesos en este año 3 de 15 es más o menos de 100 millones de pesos de menos las tarifas son más altas de este año que la misma sabe pero es más o menos pero de todo hemos tenido un ahorro fuerte en todos los estados con beba de verdad en todas las otras que se dan todo es menos de gasolina bastante ¿y cuáles estás? en la 100 en la 100 en la 100 estamos reduciéndole a la partida 911 de refuerzo 100 y ese se está viendo los 2 millones de pesos a la partida 261 del proyecto 65 de la de la se está descontando a la partida 261 del 502 de la y se está montando a la 911 de los 502 de la realmente el que tiene 4 millones de pesos el proyecto es de 2 millones de pesos así de 2 millones que lo dice la deuda interna pero si ya no hemos dejado la deuda aquí no, no le estoy quitando la deuda por 2 millones de pesos no, aquí dice ampliación no, la siguiente reno le estoy quitando la deuda 2 millones de pesos a los propios el segundo reno si, si lo estoy diciendo para que le quitas luego le aumentas y dicen ya es porque ahí le voy a preguntar ahí va se dice la porjita porjita porque cuando cuando empezamos dejamos porque hubo 40 millones de pesos para $2 de pesos esos 40 millones están dividiendo recursos recursos propios y recursos de el formato del en el centro municipal voy a poner un ejemplo de las nuevas entidades de 40 millones, 25 30 millones fue con Fontamón y 10 millones con los usuarios entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? de esos 10 millones como probabilidad de traer una economía de 2 millones de pesos en Fontamón, no nos puede gastar en combustible para los vínculos del municipio ¿qué estamos haciendo? de esos 2 millones los mandamos a la deuda y de ese punto el día la mejora de los usuarios los mandamos a combustible ¿sabes qué pasa? que si lo habíamos automatizado y habíamos dejado lo que se necesitaba para la deuda, ahorita quizás si lo vemos también para que ya entendemos si, hasta que nos vamos a hacer el financiamiento para poder alcanzar la deuda así es solo una observación es respecto a las cédulas que siempre hemos aquí platicado porque con esta no viene la justificación de la transferencia ni aumento ni disminución y en las otras que ya lo hemos comentado aquí por ejemplo el aumento la justificación del aumento y la disminución es la misma ¿cuánto? pues no debería ser así ¿no? no 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 o sea, sí dice perfectamente de cuál se redujo, para cuál se fue y qué es lo que querían pero las demás, o sea, esto es lo que nos da transparencia de lo que quieren hacer y algo que me llama la atención 82 y 33 sí, es la que me dice lo que me llama la atención es que en todas dice, no se vean afectadas las metas, ni de las disminuciosas ni de la ampliación entonces, o sea ni siquiera eso está bien o sea, las metas se cumplirán no, es que el formato lo da por la fábrica no es modificable es el formato, así me brinda yo quiero hacer la puntuación en esto creo que, más que un error, Tacho yo considero que es la interpretación en el aumento y definición debería de cumplirse la causa y el efecto por ejemplo el aumento lo causa a mí se me hace bien en México, de los árboles el aumento es para completar la necesidad del desarrollo de los árboles el aumento la disminución me parece que de completar partidas aquí perdió dinero ya que no afecta y ahí hay suficiencia de presupuestal por encima en los de abajo ¿por qué se lo da por detrás? y ahí sí en la cuestión de origen de aplicación de contabilidad si aquí se escribiera si afectan las metas de entrada esto no se puede hacer por eso lo da por detrás tú no puedes quitar dinero de un espacio donde vas a afectar la suficiencia de presupuestal por eso esto no se puede modificar ¿por qué? lo que decíamos hace rato si nosotros en la cédula dice arreglar que te hace el presupuesto del sueldo menos bien pero esto no se puede te manda un achazo por eso lo da por detrás es como decir hey, te estás afectando a la meta porque presupuestaste el sueldo que te lo estás llevando para pagar el supernumerario y no puede ser cuando podría ser es solamente cuando estás pidiendo extra ahí sí pero ahí lo de abajo no se puede porque tienes que hacer tienes que hacer yo lo veo ahí yo lo único que haría yo no veo problema yo lo que veo es ¿cuál es el efecto? es para el árbol el efecto incautado así nada más efecto en causa arriba ¿cuál es la causa? la causa es aquí y el efecto es este punto con eso se le puede subsalar los de arriba sí la justificación sí debe ser diferente y el de abajo porque entonces ahí te va a mandar una cierta a ver ¿cómo me mueves? si estás afectando tú salvo situaciones que tengan pero yo se lo veo nada más nada más son tres exactamente todas ¿entendrán? o sea está moriendo mal digo la verdad es que esto lo hemos tenido desde el principio si mal no recuerdo aumento y disminución lo que cogen vean lo mismo entonces para que aumenta si el fin viene siendo mismo no existe la justificación real y en esta otra también está bien o sea ya lo que dije casi todas están mal son tres cuatro también él está impuso en la 124 no se quiera decir nada no más para que lo gente no si la 124 nos llevó lo que dice nosotros hicimos los movimientos para dar la suficiente al conducir sí pero no está o sea no está cubierta ¿sí? pero eso es algo que me refiero esto también está bien ya lo siento que va a venir es que eso estaba revisando mientras que nos explicabas también esto no hay mucho que hacer de nada más sí es como cuando llegan a una tarea haces todo copias y pegas todo el medio y dice lo que estabas haciendo ¿tienes una oficina? ¿tienes una oficina? ¿tienes una oficina? ya ya la oficina se está vendiendo a la oficina la siguiente partida es la de comunicación social por ciento de la oficina eso es para la compra de equipos de cómputo para la edición y edición aquí la estamos reduciendo mantiene la oficina la partida que se terminó y a la partida dos de los proyectos de comunicación y se está mandando a la edición de informática a la compra de esos dos equipos de cómputo ¿que no habíamos revisado ya el cómputo? sí nada más que esos son equipos especializados es equipo de edición de video y diseño que no entra dentro del formato cuando entras a editar hacer diseños gráficos o video requiere ese equipo mucho más difícil ¿cuántas cuántas es eso? dos dos equipos de comunicación uno de los que tienen ya están ah no sé que estaba chiquitas en la subvención si de hecho como informática no tiene ese presupuesto es que se les está pidiendo a ellos que magnifique y se lo pase en informática y a través de informática que es quien puede adquirir ese tipo de 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 informática informática lo va a hacer pero aquí pasa de informática no lo y pues con eso se van a hablar de 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 que se van a hacer más construye la diversidad para que ustedes se la conocen muy bien un sitio un sitio treinta mil pesos si es por el caso de los equipos son son man Sí, son marcas, marcas y hay una marcas especial, de hecho es para, es especial, el tipo de marcas, ya va a especificar mucho. La siguiente transversión es este proyecto que se inscribió por la cadena de matemáticas, es para montar un recurso para darse suficientemente a ellos para la atención a la ciudadanía. Y es de reservas uniformes, si hay economías, vamos a dar a los partidos que nos van a dar a los medicamentos para poder tener el suficiente de las ambigüences. Muy bien, parece. La siguiente transversión es este 29, se inscribió por la iniciativa, por la que merece mil pesos para darse suficientemente a la ciudad de Hacienda, no se realiza el recurso de dónde, no había suficiencia presupuestal, entonces es un proyecto que no se realiza el recurso de la ciudad de Hacienda y se va a necesitar el recurso de la ciudad. Es que del año 035, ¿no hizo el año hace un año? No, 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 se dejó, se dejó para este año. Y como lo implementamos con unas personas del centro universitario, no se utilizó el recurso del municipio y entonces alguien dice, es que no tengo de dónde, digo, pues tómalo de oficialidad. Yo ya sobreteré la observación y lo hicimos con personal de cuadros por la secundaria, tenemos las evidencias y además a través de capacitación, todos los derechos humanos y de... Pero es que no está capacitando, no estamos de la mano con protección civil y hay cinco gentes que pretenden que se deje personal de base, no directivos, no funcionarios y vamos a pasada, para que quien se capacite sea personal de base, que se supone siempre estar, aunque también las legislaciones, para que se garantice la capacitación. Cuando nosotros en el Congreso se dio, porque ese fue un... ¿verdad? Porque en el Congreso se obligó, bueno, no se obligó, mentira, se hizo, ha de contar, abierto el que quisiera irse a capacitar para poder, este... Así va a ser y que se apaga. Claro, no se acordaba más cinco. Se tienen ahorita dos etapas, primero cinco para que el que se aposita, sino al capo exterior lo vamos haciendo. Porque sí es importante, imagínate que estás súper ocupado y tienes que hablar desde hasta... Sí, entonces, ¿qué será alguien? Se seleccionaron ahorita en un momento en las que se van a las zonas estratégicas, por ejemplo, sindicatura, presidencia, abajo, visión del mayor, tránsito, para cumplir como las zonas y que no bajen de presidencia abajo al patio, ¿no? Esto es un ex-ojo del Congreso de Estado. Es correcto. No antes de la pandemia, pero sí de julio del año pasado. Sí, yo me acuerdo que hace como un año lo habíamos aprobado ya. Sí, de hecho, el trabajo de recursos. Bueno, adicional a este periodo de transferencia que me llevó a... Ah, ¿verde ayer? Sí, gracias. ¿Habó una vez integrada, no sé? Sí. Sí, que se agudó público de la partida 242, que es la compra de cementos, post-insicio, de talla y economías, y son 20.000 pesos que quieren destinar para la compra de material eléctrico para el mantenimiento a las mineras dañadas. Realmente le comentaba a Eduardo Bautista, este año, para que no haya visto mucho, cables con cortos y esos se han dañado más que en otros temporales. Entonces, sí, que sí requiere, pues, que están impulsos para el mantenimiento a las mineras dañadas. No, ya no son las mil nada que no hacen nada. Son, nosotros. Bueno, pues, con las 500 cantos de televisión, realmente, no se cambian, cómo, 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 vamos a entender la posibilidad de la效 a las mineras. De hecho, ¿están haciendo eso con las nubes luminarias? No, se supone que era la luminaria. Las organizaciones sí son nuevas. Las organizaciones hacia la red sí son nuevas. Pero hay circuitos que la red se asoció como por el lado total de la red. Hay unos que tienen hasta 40, 50 años. Que los muebles y te han cortado. Sí. ¿Dónde pasó un ejemplo? A rescatar el barco de las Hacienda Popotes. Que quien guste ir a Hacienda Popotes, la verdad quedó muy bonito el barco de Hacienda Popotes. ¡Qué hermoso! La situación de la luminarias, se hizo todo. Ya hay luminarias para la entrada de la canchica y todo. Todo ese cable no estaba adentro. O sea, lo menciono. O sea, de algunos lugares que se han rescatado como Hacienda Popotes o algunos otros. Si van ahorita en cuestión de... Ya se recuperó. O sea, se recuperó. No sé si tiene... Tiene como cuatro meses. Si van a los viveros... Y poquito antes de... Es más, fue lo último que... Sí. Antes de... Fue eso. Fue la cancha de... Fue la cancha del campo 1 de la unidad deportiva. Fue... Los viveros. O sea, ahí... Ahí sí va a ser ese cableado. No esto... Menciono esto, pero... Se está... Se está bañando alguno. Pero también cuando le quitaron la instalación al baño de los viveros. Concretamente, se tuvo quita torca para regresar al cableado. O sea, ahí son... Creo yo, por ahí los de... Por ahí puede ser. Lo otro que se debe realizarse. ¿No hay dinero de los viveros al...? No, yo también. Vaya, vayan a ver. Es que de verdad se ha preparado todo eso. Las unidades que le damos, de verdad. Los viveros quedaron padrísimos. Los... Los juegos, también, los dejó como nuevos. Y se hicieron asalores, se hicieron baños... O sea, la gente está muy contenta en el medio. ¿Cuántas razones están llevando? No, no sé. Vamos a la gente. No, no. ¿Cuál es el restaurante en todos lados de aquí? ¿Cuál? Ah, es el restaurante en todos lados de aquí. Pero eso es algo que toda la gente que teníamos allí se fue a los lados de aquí, a Pinto. La última intervención es la del pie, se está tratando la boca de tormenta para ingresar a Pipón, por la parte de arriba. Todo eso está haciendo con recursos de las mismas dependencias y demás. Sí, sí. Porque no había esa boca de tormenta, está captando el agua para que no afecte la cancha del salto de un garrocho, porque el agua se despedía. Se va a captar el agua y se la va a llevar por una canadeta, ese tipo de cosas. Y aquí también lleva cinco postes, o hay cinco postes de alumbrado, para que quede ese espacio. ¿Se acuerdan? Que ahí está la puerta y se rescató también los dos cuartitos que están ahí. Yo por ahí lo quiero ver, no solo por el daño, sino esos pedazos hay que meterlo. Lo que gusta hacer es el comodato al chaparral de la taquilla, que se estaba, por eso, se estaba, estaba... Con morales. Ah, eso. Con morales. Horrible. ¿De la calle con el joyo? ¿Ya lo repararon? No, pero la reparó chaparral y le prometimos, este, como dato, de esa... Los anotillos abrimos. Sí, ellos nos meten, lo repararon. Sí, ellos nos meten, lo repararon. Los anotillos sindicatos ahorita. ¿Los repararon? Los anotillos más sindicatos. Nomás para, para que ya vamos fuera nosotros, para que ya cumplir con la palabra. No, no, para que no. Porque nosotros no me metimos un centavo. Ya, ah, ya salieron los del fútbol. ¿Qué quieren? Él, que era de, no, que él lo ocupó para, para la venta de la tía. No. Que a ver, bien, su conveniente, su colchimero de alcombras y todo eso que se ve horrible. Horrible. La verdad parece abandonar. No parece que sea el de para que se haya abandonado, las alcombras se haya rodeado para más. No. Y el que está condenando, que ahora los mismos se recopiertan, ya no las quieren vender. No. ¿Hace cuánto tenía que ver calinar o ese escalo? Que si se ponen pitudo, ¿cómo se des pitudo? No, no se van. No, no se lo que estamos. No, si hubieran querido lo arreglar ellos. Ve, si con la que se se fue diseñada, se ve horrible esto. ¿Verdad? ¿Canzas de arreglarlo? No sé. Nosotros no tenemos ni tiempo ni dinero para hacerlo. Ya vengan los políticos a sacar. Ah, pero ya no lo que se han rodeado. ¿De dónde ha tenido que ir para meter los políticos? Sí, no te paré. Ya, ya es todo. Ya te mandó, doctor. Eso es el de los espacios del pueblo. Ya se lo quitaron, se lo quitaron. Y ahora, no, se lo quitaron de la presidencia. Porque no van a tener gente. No, no. Si se está en la presidencia, tira de quién. Entonces, debe estar nada más para someter la votación, anexando la última transferencia que nos menciona, por tanto, si se autorizan las transferencias presupuestales que se leyeron o que se nos dieron a conocer. Así es. El punto número... Sí, eso. A mí me ha tenido la pantalla. Perdón, por ahí. Es que hay una de dónde, esta, que yo lo volví acá. Sí, pero ya tenemos la otra. Ah, no, sí, es. Y no se va a recorrer, entonces, al alucinar también la transferencia, nos están se autorizando. Pero no es todo. Sí. Sí, es que los de la comisión es un periódico. La siguiente punto siguiente solicitó por el ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la siguiente tesoría municipal, para que se autorice el estudio de estructura isostática hasta por la cantidad de 20.000 pesos para realizarse en el mueble de la primaria Raúl Padilla, ubicado en la calle Agustín Ramírez, número 429. Esta petición es delegada de la Comisión de Educación, Educación, Educación y Ciencia y Tecnología. Ahí ellos presentaron una atención que se desarrollará para ese estudio de la escuela de la UPA de Illa. Ellos decían que nos hacen, no tenemos el recurso, no tenemos el recurso, no tenemos el recurso de educación. Nosotros vamos a la inclusión de Ciena para que se puedan dar las presencias de los costados. Revisando, nosotros empezó a ver, nos quedaron unas economías de la licencia de CIAC. Entonces, bueno, sí, tenemos el recurso de la misma partida, es un servicio que se va a pagar. Entonces, si tenemos la oficina, nosotros también hacemos el recurso de la licencia de la Ciena. Es un gran interés, es un gran proceso para iniciar la semana. ¿Ya vieron bien a lo que va a hacer, sabían? Sí. La verdad. 12.000, bueno, que se puede estar dentro, ¿verdad? Bueno, de 15 a... bueno, yo traigo otro presupuesto que me pasó, nos destacan ayer. Ya se hizo, ya me mandaron ahorita los resultados. Entonces, ya se hizo, así estaba yo. Yo creo que es importante que lo tengan aquí por cualquier cosa. Y en educación yo les sugería que también se le diga, si hiciera el oficio del atentamiento a la Secretaría de Educación, se le diga a la Secretaría de Educación directamente, porque ya salieron, por lo pronto ya salieron dos escuelas que tienen eso. y decirles que nosotros no tenemos la persona que hace el estudio, y ellos ya tienen. Entonces, nada más que levanten lo de protección civil y lo lleven, que simplemente necesitan el estudio, que se haga ese escrito, donde nosotros no tenemos el especialista. Y que ese que ya se hizo tampoco se amerce de equipaje, si no, 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 y otro, no, no, no. Y se nos va a dar a las escuelas que tenemos a los estudios. yo sí les decía les digo a la Secretaría de Nuevas de las Escuelas que lo están solicitando de parte de educación y que se quede diciendo que nosotros no contamos con ese personal y es que pues ya estaba el tiempo encima la gente ya se aportó y yo creo que había que sacar entonces pues la verdad acá tenía un presupuesto de entre 15 y 20, es más o menos lo mismo además sin guardarlos los datos de las personas porque ayer, aquí está habló uno y le dijo si esa escuela yo ni me meto, o sea por qué por la responsabilidad que llevo entonces si ya sí hay otros que sí lo hacen, pues qué bueno y ten esos datos diferentes porque algún día se necesita hasta de los beneficios de nosotros es un punto de acuerdo un punto de acuerdo es que es un paro de algo que no corresponde a nosotros entonces sí se tiene que autorizar que se le haga por la institución de la obra es una fensura plena como el dictamen o con un punto de acuerdo de la Comisión si llega a las manos de la auditoría de la Comisión está la cómica de la interés de la Comisión de la Comisión y más que fue un punto ahí como en la acción no, en la acción se quedó a educación a nosotros entonces yo creo que sí para que la gente se va a dejar según a nosotros aunque el número después se sube a cabido aunque ya se hizo por intenso pero si los otros así de supedirte yo creo que sí lo van a hacer porque ya de hecho ayer las hice que no, 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 no que se terminara la secretaría ya al final todos estos nuevos porque al final en punto de pario llegaron más escenarios van a seguir llegando pero no todos pueden darles nada pero quieren el estudio yo creo que lo que le corresponde también a la educación pública por eso por eso no les decía que lo haga directo a las secretarías para que las secretarías tengan parte en el asunto y nosotros con nuestros secretarios nos protegemos donde protección civil ya es como el ITAM y esto es lo que está pasando en las escuelas en el principio nosotros no tenemos el personal pero yo sí entonces para que vea sentada la votación se autoriza hasta la cantidad de 20 mil pesos para revisar el estudio que ahí se menciona de la estructura para este inmueble ¿quién está a favor? en puntos 7 es el punto número 8 la solicitud que hacen los ciudadanos Víctor Manuel Macíl Padilla y Diego Padilla Sánchez presidente del consejo directivo del colegio de patitencia de ingenieros civiles y presidente del colegio de arquitectos de los altos de Jalisco respectivamente para que se apruebe la ratificación del acuerdo 834-2007-2009 de fecha 12 de noviembre de 2008 ¿no es que se me permite para estudiarlo? aquí el proyecto de arquitectos y colegio de ingenieros pues en el tempo de sus trámites fiscales que debe realizar además les solicitan pues que sus convenios estén debidamente asignados realizando ellos sus convenios se dan cuenta que desde esta fecha no se han vuelto a ratificar los contratos y ni siquiera de esa fecha se firmó o sea está en acuerdo está todo lo que se firme por alguna circunstancia no están asignados como tal aquí lo que se pide es que a través de un acuerdo de comisión nada más para que nosotros autoricemos que se ratifique este convenio de colaboración recuerden que hay un convenio ahí donde también a inicio de la administración se pidió que un recurso que se iba al Estado se quedara aquí para el colegio de arquitectos y a través de ellos ellos en un momento si se regresó a la vez de sillas de ruedas hizo algo aquí lo único que se ocupa es la ratificación del acuerdo pues para que se firme otros que ahorita representan porque en su momento representaba el colegio de arquitectos y ingenieros eran las personas porque ellos se van cambiando cada dos años entonces para que se ratifique este convenio con las personas que actualmente son que son ellos se van a incomodar todo el barco que están como en el o sea tienen eso más aparte tenemos un convenio con ellos que recuerdan tenemos un convenio donde un porcentaje de la empresa recordábamos que si ustedes iban a bajar nosotros en comisión solicitamos ese dinero de 200 porcientos el dinero que llegaba se utilizaba para la materia pero si no no lo que se les da antes de lo que nosotros recordamos no si no si no se lo esperaban de a ese millar no o no si nosotros necesitamos que se quedara que fuera para el colectivo de arquitectos y el colectivo de arquitectos lo regresaban cuando la gente lo regresó se sumó el proyecto de las sillas de ruedas y demás entonces aquí ellos fiscalmente tienen que dar su formalidad y están solicitando que ratifiquemos el convenio que se tiene con el colectivo de arquitectos y de ingenieros o las personas que están en el centro o sea hay una buena de cosas no así que eso puede ser como la pero hay más cosas no nada más es como no pero es de esa parte esta es la parte fiscal que ellos necesitan para seguir porque tienen su personalidad política donde están seguidos maritachando que los que están ahorita pues están quemando y son los autorizados con el tal para ellos yo nomás tengo una duda que el punto número 4 en aquel entonces se había dicho que para el 31 de diciembre de 2009 hace los 12 años ellos tenían que estar construidos uno el primer quiso de tres que tenían contemplado 12 años después pero está igual o sea 12 años después siguen teniendo el primer quiso y sin terminar realmente o sea no como le hacemos a ellos y decirles oye está bien pero ya déjalo a lo mejor no sé yo si si nos veamos muy largados aprovechar este nuevo contrato para pedir otra otra es justo no es que también que dice claro se tendría que hacer el segundo piso bueno dice que tenía que tener primer piso terminado de los tres que tenía contemplado pero esto fue en diciembre el doble que acaba entonces ya pasaron 12 años y el primer piso realmente no está terminado el siguiente oye está bien pero termina el primer piso arreglar ahí y digo ese polémico que es increíble claro y empieza a trabajar en ese segundo intención porque si sería bueno comentar las comunidades o sea no sé si tú o quién no va a que si que si se comentara con ellos el primer piso se acuerda que autorizamos el banco ese de gobierno federal se autorice al área jurídica para que realice el contrato de comodato el contrato de comodato y las acciones correspondientes entre el municipio y las asociaciones divinas del colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros en relación al acuerdo 834 2007 2009 de dicha solicitud ¿qué sucede con esto? jurídico y agarramos nosotros de aquí autorizamos a la agarrita que haga el contrato los siglos y se desprende también de ahí y los que estamos cantando de ahí por eso se desprende de la preinterpretación de su poste y todavía le vamos a dar dos años más no porque se supone que 99 años a partir de que lo proponemos en el comienzo porque se dice se dice que se desprega de tal si te van a hacer de que lo es a partir de cuando del punto de acuerdo del punto de acuerdo del punto de acuerdo pero del punto de acuerdo el nuestro porque si yo se van a ir andando así cada vez cada vez no, no pero es como que nunca se quita no, pero que quita el punto de acuerdo exacto a ver yo creo que yo creo que no sé el mismo si, así no, pero yo mismo pero que falta de desacuerdos de desacuerdos pero que también se discusiona terminada y no hay y hasta policía y no sabía que era de nosotros como gobierno si, si ustedes quieran reticularse no y es el que el banco de la el banco la gente sigue apulando y haciendo todas las ordenes en todas partes de la izquierda ¿el banco está funcionando? eso no sirve es un edificio todo tiene el banco bancos cuando ya está funcionando y quedaron que en diciembre ya está funcionando mira que nada hace hace cuánto tiempo o sea eso sirve no importa que sea quien sea se dio un poco de dato con una con que en diciembre ya está funcionando en enero en diciembre se acababa entonces si no nos quedamos también siempre no lo van a hacer es nuestra es nuestra obligación hacer que la gente de nuestro municipio va a ir un poco para eso ¿y se los dimos sino para qué? ¿para que tengan más espacios para ellos? ¿para que se van a ir agobiando del pueblo? pues no se los dimos para que la gente tuviera un penal para que la gente se los dimos o sea es el terreno del terreno que se les dio a los de de liste de liste en el terreno existe y ellos tienen un trabajo pero mamá nosotros se utilizamos sí pero dentro lo que se hicieron lo que se hicieron lo que se hicieron lo que se hicieron es el mismo seguimiento fue la cuestión de la Constitución o sea en el terreno ellos llegaron llegaron y lo que nosotros se pusieron de acuerdo a los autoridades en los términos los de Morena con los de los del liste ellos fueron un acuerdo que ya no hemos llegado a este lugar para que le dieran dentro de su humanidad pero en la regla un consejo pero porque nosotros autorizamos el cabello que se hicieron el bar y que terminaban en diciembre fue cuando nos estábamos nosotros lo estamos autorizando hasta dentro de nuestro pero la la prueba fue entre ellos yo muchísimo me gustaría que se le diera seguimiento como un tovario pero la prueba fue entre ellos no fue con nosotros me gustaría que sigamos si la pusiera como un tovario de simicatura si le de seguimiento a lo que no está no, no como un punto vario es lo más un punto extra normal para verlo la situación en que se encuentra yo creo que para la siguiente comisión sería interesante y para entonces información como secretatura para no hacer punto de respuesta nada más se solicite se solicita la secretatura que le de seguimiento que le de seguimiento a través de o por ejemplo que le de seguimiento entonces el siguiente bueno no hemos votado si se autoriza de acuerdo a lo que se leyó que el área jurídica revise el contrato de comandato correspondiente entre el colegio de arquitectos colegio de ingenieros y el ayuntamiento conforme al acuerdo del 2007-2009 en relación a los archivos que se encuentran antes mencionadas y como como punto o asunto barrio se le solicite a la dependencia de la sindicatura información relativa a la marca de la bienestar que es un nombre y así lo autorizamos como legado de la bienestar el último punto sería la suma la una por treinta y cinco minutos será por terminada la sección sesenta y ocho la sección sesenta y ocho en el sitio de patrimonio muchas gracias buenas tardes